¡Hola! Buenas días. Mi nombre es Chema Hernández y soy la directora del IES número 5 Diego de Siloete, Albacete. Es para mí un placer presentar este vídeo para que conozcáis un poquito mejor el centro que visitaréis en el próximo curso académico. Nosotros ya hemos tenido el placer de ir a vuestro centro y de ver vuestras instalaciones y cómo trabajáis la música sobre todo. Sé que para vosotros es importantísima la música, que la vivís de una manera muy especial y eso mismo ocurre en nuestro centro. Ahora nos estamos dirigiendo al aula de música que como yo creo que deben de ser todas las faulas de música es un poco mágica. No hay nada que nos haga sospechar lo que en unos minutos va a ocurrir. Vamos a ver si pudiera cuidar que el vegano vietó, si pudiera borrar el pulsón de tu y no, no dudaría, no dudaría volver a volver. Si pudiera cuidar la emoción que sentí a conocer siempre allí, con la que compartí, no dudaría, no dudaría volver a tocar. Si pudiera olvidar que el verano llegó, si pudiera borrar el pulsón de tu y no dudaría, no dudaría volver a tocar. Yo sé si no, no dudaría, no dudaría volver a con él Si pudiera publicar la emoción que sentía Conocerse en calles con las que compartir No dudaría, no dudaría volver a con él Prometo que es la alegría a repetir nuestra experiencia De tocar, de cantar y de ir sin violencia Prometo que es la alegría a repetir nuestra experiencia De tocar, de cantar y de ir sin violencia Para churururururu Para chururururu 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 ¡Nos vemos el agua quente, con la música, con la patria!